¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A Cuba Man, el día de hoy tengo un video especial que tenía pensado grabar ya hace un rato esto es un video que les va a ayudar a entender un poco cómo es el tilteo, ¿no? Ahí estamos esto grabándolo en vivo, saluden gente a la gente de YouTube, que estamos esto grabándolo en directo, en la plataforma morada, como ya saben que acá está la banda acompañándonos desde temprano y, bueno, este video ya salió hace algunos años, para LoL de PC, pero habla de algo muy importante y algo muy relevante en la comunidad de Wild Rift, que muchos no entienden aún, y es el tipo de tilteo, ¿qué es el tilteo? ¿Cómo funciona el tilteo? ¿Cuáles tipos de tilteo hay? El propio Riot está en el canal de League of Legends oficial, ha sacado este video porque saben que el tilteo es parte del juego, saben que tiltearte es algo totalmente normal y que unos se tiltean de una manera otros de otra y el chiste es combatirlo, ¿no? Evitar estas acciones porque tienen resultados ineficientes o resultados malos para tus partidas que muchas veces no nos damos cuenta Así que vamos a empezar a ver el video y vamos a ver que la verdad es un video que a mí me gustó mucho cuando lo vi en su tiempo y se los recomiendo, así que sin más que decir, vamos a empezar Abuelito ¿Por qué la gente se tiltea? Lo vemos y luego vemos Porque tiltearse es tan antiguo como los propios juegos nieto mío El espíritu del tilteo puede cobrar varias formas ¿Te gustaría escuchar una historia? Sí La bárbara ¿Cuáles son ustedes? Jamás morí en el carril ni fallaba un solo tiro Era muy querida por sus compañeros pues compartían con ella ese brillo interno y amor por el juego Pero todo cambió durante una asiaga partida en la que por fin cometió un error Sus oponentes lo señalaron y también los compañeros de la jugadora perfecta quienes se burlaron de ella y le pidieron desinstalar el juego Su cabeza no se va a humillar Su corazón le pedía sangre Cohibida y cegada por la frustración y la traición aquella iracunda que no distinguía entre amigos y enemigos maldecía con mayúsculas amenazaba con fedear y añoraba el dulce abrazo de la muerte mientras se lanzaba en el área por el carril central Si soy bro Yo me identifico con la bárbara Alguna vez existió un noble paladín Maestro de la estrategia y el liderazgo Un diligente lector de las notas del parche que entendía cada metajuego a la perfección Un día en lo profundo de la jungla el paladín y tres acompañantes se encontraron muerto a un aliado en un cruce de caminos Debemos ir por aquí para alcanzar el objetivo declaró el paladín Sus compañeros no estuvieron de acuerdo Es mejor este otro camino Él sabe lo todo Busquemos la venganza La insulsa querella no tardó en salirse de control tilteando al paladín hasta que no lo pudo soportar y desenfundó sus pings en forma de interrogación Están trolleando siempre lo supe exclamó mientras lanzaba una y otra alerta que retumbaban en los oídos de sus camaradas Si quieren ganar obedezcan Sus compañeros lo abandonaron y el paladín se quedó completamente solo sin nadie que pudiera escuchar sus sabios consejos Hasta hoy deambula por la jungla esperando restaurar el orden en medio del caos de la zona A ver quién es el paladín que más de uno habrá sido el paladín Hace mucho tiempo existió una jugadora optimista que disfrutaba de los placeres sencillos de jugar Un día se encontró con un demonio a orillas del camino ¿Por qué siempre eres tan optimista? Le preguntó la criatura Sé controlar mis emociones ¿Cómo podría enojarme si tomo pequeños descansos entre cada partida? Nada me puede tiltear Gigi bien jugado Al entender su mensaje como un desafío el amargado demonio la maldijo Perderás siete partidas seguidas todos los días durante mil años Eso me tocó a mí No Sí soy Llevo quince horas de stream El tilteo se cocinará a fuego lento en tu interior hervirá y te devorará hasta hacerte estallar F gente F en el chat por favor Cuenta las leyendas que en noches de luna llena los lamentos de esta veterana estoica y curtida Ese es riot que suenan con sutileza por la noche Ese demonio es riot para jugar solo una partida más Oh de estos me tocan muchos eh Walriff está lleno de estos Un hombre iluminado capaz de predecir el futuro un dechado de conocimiento y espíritu deportivo Pero demasiada sabiduría aguarda una engañosa maldición La locura y la melancolía consumieron a Lord Medalomismo mientras su visión auspiciosa se corrompía por la acumulada experiencia Creía poder determinar al instante si una partida estaba perdida incluso antes de comenzarla Agobiado por la desolación Lord Medalomismo eligió sobrellevar esa cruel broma a la que llamamos vida ¡Vas a render a los quince! Gritaba muy pagado de sí mismo regodeándose con vino y con lágrimas Sus compañeros de equipo le rogaban que se esforzara un poquito más insistiéndole en que podrían remontar en late mas nada importaba Lord Medalomismo era presa del tilteo desde la pantalla de selección El late no importa nada importa salvo el placer Gritaba Lord Medalomismo flasheando contra los muros ¡Ja ja! por los LOLs mientras crecían en su interior el pesimismo y el vacío Odio o pasión Fastidio o liderazgo Masoquismo o agallas Nihilismo hastiado o pronósticos expertos El tilteo nubla la razón y retuerce nuestra perspectiva Las emociones son complejas y extrañas pero podemos manejarlas Somos seres humanos el tilteo es inevitable La pregunta es ¿Cómo podemos dominarlo? ¿Con conciencia y control de mis emociones? ¡Ja ja ja ja! ¡No! 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 ¡Desinstala! ¡Visitando la página de soporte al jugador ¡Desinstala el juego! ¡Es la mejor manera! Pero sí gente decirme abajo en los comentarios qué tipo de tilteo han tenido ustedes La guerrera el medal o mismo el paladín este se me olvidó pero está bastante bueno el video la verdad como les digo este es un video que está en la página oficial de Rito y habla precisamente de eso ¿No? Así que dejármelo abajo en los comentarios qué opinan qué tipo de tilteo han tenido ustedes cuál es el que más odian que les toque que a mí el lore me da lo mismo yo creo que es el que más odio que me toquen mis partidas y pues bueno como les dije gente se pueden suscribir al canal si les gusta el contenido de Wild Rift este video como lo dije ya tiene cierto tiempo pero es un video que quisiera rescatar y trasladar a la comunidad de Wild Rift porque es importante saberlo se lo digo ya hace algunos años empecé y pues bueno eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy muchas gracias por haber visto este video gente no olvides dejar un likeazo suscribirse despidan gente despídase gente de la gente de YouTube por favor gente del directo y venir a los directos que hacemos directos todos los días acá en la morada me encuentran con Luba Man que vamos a estar haciendo un challenge en vivo jugando en directo para competir contra otros streamers por ver quien llega de lo más alto en la tarde aproximadamente 5 pm de la Ciudad de México vamos a estar jugando clasificatorias en LoL de PC compitiendo con otros streamers así que venir a los directos y nada más hasta aquí el video de hoy no olvides dejar un likeazo suscribirte y nos vemos hasta la próxima gente chao chau 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 chau